Cuando más heridas Más cerca de mí estarás Compartiendo mi dolor No me importa nada más Contigo bastará Cuando más heridas Más cerca de mí estarás Compartiendo mi dolor No me importa nada más Contigo bastará Y entendiendo lo Por fin comprendí Que no fue mi honor Fue aquella cruz La que me sanó Yo enfermo tenía Y mi corazón Nunca sonreía No podía dormir Porque no tenía paz Y saber que tendré Tu presencia Y ese fuego me quema Que al igual que tus brazos En el horno Yo te estaré cerca De fuerzas me llena Y saber que estás cerca Yo no me expreso con palabras Ni tampoco con palabras Ni tampoco con mis hechos Solo me expreso cantando Solo me expreso cantando Y verte Y verte Y verte Y verte Y verte Porque todo lo que haces es perfecto 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 Cómo no te voy a amar Cómo no te voy a amar Cómo no te voy a amar Si tú me amaste primero Cómo no te voy a amar Cómo no te voy a amar Cómo no te voy a amar Si tú me amaste primero Solo a tu amor Restaurar Solo tu amor Me llena de paz Solo tu amor Restaurar Solo tu amor Me llena de paz Solo tu amor Restaurar Solo tu amor Me llena de paz Me llena de paz Me llena de paz Me llena de paz Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la certeza Que me hace vivir tranquila Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la certeza Que me hace vivir tranquila Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Tú eres la lumbrera Que ilumina mi camino Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y que de mi vida Tú nunca me faltes Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y que de mi vida Tú nunca me faltes Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la certeza Que me hace vivir tranquila Quiero tenerte cerca Saber que estás conmigo Tú eres la lumbrera Que ilumina mi camino Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y que de mi vida Tú nunca me faltes Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Y que de mi vida Tú nunca me faltes Podrá afectarme Todo en la vida Pero tu palabra Me ilumina Por cara a luz Por cara a luz Por cara a luz Cuando estás conmigo Siento que ese mar Si hace el camino Yo puedo cruzar Si vas conmigo No me dejarás Refugio mío Nunca llegas tarde Si vienen tormentas Para ahogarme Para ahogarme No tardando mucho En despertarte En reprenderlo Y que aprender Y que de mi vida Mi viento Eres mi padre Mi padre